Una celebración especial en el tránsito de la pandemia. Estamos festejando, conmemorando este Día de la Virgen Purísima, una actividad que es una marca en Tigre, es una fiesta popular realmente, además de religiosa, y quisimos, junto a la Iglesia, poder realizar este evento, obviamente con las particularidades de la pandemia, el distanciamiento, todo lo que tiene que ver el manejo de la pandemia para que este festejo sea lo más seguro posible. En medio de la pandemia hay una cantidad de angustias y lógicas frente al futuro, temas de trabajo. Hemos puesto en la Virgen también toda esta preocupación y esperamos el año que viene que pronto esté la vacuna y poder encarar de un nuevo modo algunas cosas que no hemos encarado del todo bien. Así que yo creo que es una oportunidad, toda crisis es una oportunidad, así que también le pedimos a la Virgen que nos ayude, que nos ilumine para encarar de un modo nuevo algunas cosas que podemos cambiar. La verdad que es muy, pero muy lindo. Yo sé de decir que siempre hay que trabajar unidos, tanto a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel municipal, pero en estos momentos ni hablar, ha sido un año muy difícil y creo que sirve trabajar juntos más allá del color político para sacar las cosas adelante. Independientemente de las ideas religiosas que, digamos, en su gran mayoría abarcan a una gran cantidad de vecinos de Tigre, esta es una fiesta popular, una fiesta que engloba a todos los vecinos independientemente de las ideas políticas. Y en ese marco es que están todos invitados a participar de este evento, a lograr que sea una verdadera fiesta. Estamos viendo que a pesar de que hicimos un evento virtual, los vecinos también se acercaron a festejarlo. Y bueno, lo estamos realizando en las mejores condiciones posibles.